Muy buenas tardes amigos, aquí me encuentro una vez más, desde el segundo de California, voy caminando, mejor yo vengo caminando desde el área de los karting, haciendo lances nomás, mientras llego acá al puente este, regularmente pescamos, espero y me acompañen en esta nueva aventura, ojalá tengamos suerte, podamos tener un plan de capturas, saludos a todos, y nos vemos ahorita en un ratito, si agarramos algo aquí más. Vamos a estar pescando, pescando para cenar una vez más con ustedes, saludos a todos, y nos vemos en un par de minutos. Bueno al parecer ahí traemos la primera de la tarde, como les dije hace un rato, iba para allá, para el puente que está allá enfrente, Pues luego me arrepentí y me regrese, Por acá donde había comenzado a pescar, un rato antes, Ahorita esperamos sacar este a ver que sale, No, Es un croquer pequeño, Pero igual, A pescar venimos, Y pues lo llevamos, No miren amigos, Está pequeño, Lo vamos a dejar que crezca un poco más, Tal vez para otro año, Está más grande, Pero ahí vamos, Ahí se fue, Aquí seguimos, Y buscamos uno más, Miren, Ahí salió el segundo croquer señores, Ahorita decidimos si lo tiramos o lo llevamos, Está pequeñón, Pero igual, Para la frita ya alcanza, Saludos y, Aquí seguimos, Ahí tenemos uno más amigos, Parece que ahí traemos uno más, Uno más, Unos pequeños, Se están pegando ahorita, Unos pequeños, Pero bueno, Este ya está más grande, Ojalá que no se vaya a despegar acá, Miren, Oh, Este es un zargo, Miren, Chulada de zargo, Miren, Miren, Chulada de zargo señores, Te acabo de salir ahorita, Miren, Wow, Bueno, El tercer pescado de la tarde, Dos croquers, Un zargo, El primer creo que lo tiramos, El segundo creo que lo vamos a llevar, Y, Vamos por el siguiente, Así es, Miren, Belleza de zargo, Miren, Aquí seguimos señores, Uno más amigos, Uno más, De volada, Están picando aquí, Otro crocker, Y vámonos, Vamos por el siguiente, Siguiente, Está feo aquí para andar en las rocas estas, Una corbinita, Y ahí vamos creciendo la lista, Así es amigos, Como más cuatro pescaditos, Fue todo lo que salió, Yari, Mi chance de, De ponerlos en la cámara, Medio porque de voladas, Está haciendo oscuro, La marea también está subiendo, Ahí le dejamos el día de hoy, Gracias, Por haberme acompañado hasta aquí en este video, Miren, Chulada de callas, Y pues, Si nos llevamos como unos, Unos cuatro nomás, Tire como dos chiquillos por ahí, De por si tan pequeños todos pues, Pero, Algo es algo y, Saludos, Y nos vemos en una próxima aventura, Lo más seguro, Que le tira el kayak otra vez, O de regreso a Castellay, Gracias por todo, Y nos vemos, Hasta la próxima, Gracias, Gracias, Gracias por ver el video